Madres de familia se preparan para un regreso a clase saludable, con un lunch que integre los alimentos del bien comer. Señalaron como acertada la campaña de concientización de sobrepeso y obesidad que se realiza actualmente a nivel nacional. Con el regreso a clases comienza la carrera maratónica de las madres de familia de saber qué alimentos dar a sus hijos para llevar a la escuela. De acuerdo a expertos, el lunch representa solo el 10% de las calorías que los niños consumen en un día y su función principal es la de proveer de energía a media mañana para que los niños estudien y aprendan. Fruta, algo saladito y a lo mejor un snack. ¿Qué le parece la campaña que se inició a nivel nacional para prevenir la obesidad y el sobrepeso? No, excelente, porque cada vez los niños están más gorditos. En este caso la prohibición, que aunque en algunas escuelas no se ha cumplido, de ya evitar vender productos chatagnes. Es lo conveniente porque al final de cuentas uno puede mandar el lunch saludable, pero los niños si llevan dinero y la cafetería no respeta, pues los niños compran, finalmente son niños. El lunch debe incluir tres grupos de alimentos. Del grupo 1, verduras y frutas, como lechuga, jitomate, zanahoria, jícama, pepino, manzana, mango, pera, guayaba, naranja, entre otros. Y del grupo 2, cereales y tubérculos, como la papa, el camote, trigo, maíz, cebada, centeno, avena, azúcar, entre otros. Y finalmente del grupo 3, que lo conforman las leguminosas y alimentos de origen animal, puede contener huevo, leche, queso, pescado, atún, carne roja, pollo, jamón, salchicha, frijoles, habas, lentejas, entre otros. ¿Qué le parece la campaña que se acaba de iniciar a nivel nacional con estos espectaculares de obesidad y sobrepeso? Pues me parecen excelentes, porque está uno en sobrepeso. ¿En las escuelas se siguen vendiendo alimentos chacazas, a pesar de la prohibición de la ley que hay? Bueno, en la escuela de ellas ya no, ya casi evitaron todos los dulces y todo lo que tiene que ver con sobrepeso, todos los ingredientes del plato del buen comer. ¿Usted le da tiempo de preparar esto a sus hijos o cómo lo compensa? No, pues sí, a veces hay que levantarse un poquito más temprano para preparar el lunch para el niño. ¿Qué es lo que lleva? Fruta, a lo mejor un sándwich, pero sí incluir siempre la fruta y la verdura, zanahoria rallada y así. ¿Qué le parece la campaña que acaban de iniciar a nivel nacional, la campaña de sobrepeso y obesidad, que ya se puede empezar a ver en los espectaculares de la ciudad? Exactamente, pues está muy bien, exactamente para controlar el peso desde niños para que cuando vayan creciendo, crezcan saludables. Todos los alimentos deben estar acompañados de bebidas saludables que no estén excedidas en azúcar. Con información de Alexi Espinosa, MVM Televisión.